Claro, te presentan los goles en la semifinal de vuelta de Liga Primera. Real Esteliz certificó su presencia en la gran final, goleando cinco goles por uno al Club Deportivo Ocotal. El primero era cortesía de Pansy Hernández, que no lo celebraba por respeto a la institución donde se dio a conocer. Después, Harold Medina, por la pena máxima, marcó el segundo. El descuento de Ocotal fue por medio de Rosales, ahí había de pío de un defensor para poner el 2-1. Y Hano, el que la termina defiando la pelota. Después de eso, venía este golazo por parte de Brian Ordóñez. El Tigre se puso un poco nervioso dentro del área, por eso hizo el primer recorte, hizo el segundo. Y después, a festejarlo. Seguía la fiesta de goles de Real Esteliz. En este caso, el que puso su nombre en el marcador fue Pansy Hernández, que marcó por partida doble. Nuevamente no lo celebró. Y el quinto fue cortesía de Bayron Bonilla. El 7 ingresó de cambio y celebró. En la ciudad de Diriamba, el conjunto local se impuso un gol por cero. Renzo Carvalho se tiró de palomita para cambiarle la trayectoria a la pelota. Y marcar el único gol del descuento. 3-0 fue la global de esta serie. El momento destacado de la jornada, el par de goles que termina anotando Pansy Hernández. Primero lo acomodó y el segundo fue ya con un poco más de potencia. De Río Blanco no lo festejó. Y por supuesto, también tenemos que agregarle a la noche excelsa que tuvo Pansy Hernández. Con esta asistencia para Bonilla.